En serio, yo no me las sé, no está la letra. ¡Dos! ¡Una! Pues nada, hacemos playback y de repente. Pues ya me han pintado la rera, ¿eh? ¡La letra, la letra! ¡La letra! Ahí está, ahí está. ¡Muy tranqui! ¡Bien! Un 2017 ya se va a acabar Vamos a contar aquí lo que pasó Todos los malitos lo de la 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 Y en Madrid la Champions otra vez ganó Cada día haría una dona al chão Aunque a ti no viste